¿Qué pasa con el alcohol y las veces te hace pinas? También te puedes morir. La heroína no te mata. No te mata el efecto de abstinencia. Puede ser muy difícil. De hecho, la película Trainspotting tiene un clip muy interesante del protagonista encerrado en una habitación tratando de superar el efecto de abstinencia. Pero morirte no te mueres, cosa que con el alcohol sí que sucede. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues en la línea que va todo el libro de mi padre, que va sobre la elegancia que hablábamos el otro día y la sobria ebriedad. Tomar drogas como una forma de arte, en cierta manera. Extraer lo mejor que te pueden aportar una vez que modifican tu conciencia. Pues bueno, nos acordamos de que usaba el cannabis para la lucidez depresiva esta con la que repasaba textos. Pues con el alcohol también, mi padre, yo puedo contar algunas anécdotas familiares que le puede gustar la audiencia. Y bueno, pues él era un sibarita. Mi padre era un sibarita en todo, ¿no? Y sobre todo un sibarita farmacológico. Eso lo sabe. Por eso estamos destripando su botiquín, ¿no? El botiquín de un sibarita farmacológico. Entonces, sobre el alcohol, me acuerdo, en sus últimos años, un día fui a su casa y me enseñó como siete u ocho botellas de los mejores maltas del mundo. Cada botella le había costado 50 pavos, 60 pavos. Y estaban todos, todos, todos. Bueno, son difíciles. Hasta algún japonés había. Y durante un tiempo estuve, pues eso, todos los días he tomado un chupito o dos de estos whiskeys maravillosos. ¿Por qué? Esto también me dará la razón, Antón. Mi padre siempre me dijo, hijo, si bebes algún alcohol fuerte, que sea whisky. Las bebidas blancas son mucho más dañinas que las bebidas en barrica. Ahí hay mucha controversia porque no está muy claro. En teoría, los alcoholes, cuanto más destilados, lógicamente, sobre todo destilados, porque es un poco lo que elimina lo que se llama los congéneros, que son sustancias que acompañan al alcohol etílico y que pueden hacer que sea más tóxico. Por ejemplo, el alcohol metílico, que deja ciega a la gente, si lo bebes puro, y que estaba en el garrafón este de los años 70, 80.